Dulce Juventud Sopre tumbados donde más quemaba el sol Pero sucedió lo que suele suceder Que yo de repente me hice toda una mujer Te quedaste tú, solo y sin amor Detrás de mí cantando siempre tu canción Oh María, María, María Lo quedaría porque fueras solo mía Oh María, María, María Siempre en tu puerta, siempre aquí día tras día Oh María, María, María Me estás guiando poco a poco la alegría Oh María, María, María Mi amor te espera siempre a ti, María Pero recuerdo que un buen día ya no estabas Deché tanto de menos y escuchaba, pero nada Amor mío, te fuiste y lo comprendo Deía tus motivos, pero vuelve por favor Ahora cuento los amores que han pasado por aquí Desde aquel día en que te quise y no te vi Y ninguno consiguió conquistar mi corazón Nadie ha sabido repetirme tu canción Oh María, 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 María Lo quedaría porque fueras solo mía Oh María, María, María Siempre en tu puerta, siempre aquí día tras día Oh María, María, María Me estás guiando poco a poco la alegría Oh María, María, María Mi amor te espera siempre a ti, María Pero recuerdo que un buen día ya no estabas Deché tanto de menos y escuchaba, pero nada Amor mío, te fuiste y lo comprendo Tenías tus motivos, pero vuelve por favor Oh María, María, María Oh María, María, María Lo quedaría porque fueras solo mía Oh María, María, María Me estoy muriendo poco a poco sin tu amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.